Volviendo a su Palabra con el Pastor Mario Villegas ¿Es lícito repudiar a la mujer? Escuchemos a Jesús en el libro de Mateo capítulo 19, versículos 3 y 4 Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo ¿No habéis leído que los hizo al principio varón y hembra los hizo? ¿Notaron ustedes ahora? Dentro de esas multitudes aparece un grupo de personas que siguen a Jesús No con la intención de aprender de él, de aceptarlo como el Mesías y el Salvador Sino para tentarle, para acusarle, para desprestigiarle dentro de las multitudes Y eran los líderes religiosos Le hacen una pregunta que muchos hoy también la han hecho ¿Es lícito repudiar a la mujer por cualquier cosa? Jesús siempre respondía con un escrito está Y ahora Jesús responde a estos líderes En Génesis 1, 27 y 28 cuando dice Y creó Dios al hombre, a su imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Jesús aquí está mostrando el origen divino No, Dios nos creó varón y hembra Y creó el matrimonio No era una sola vez que ellos le preguntaban para tentarle Esta pregunta que hicieron no era para que entendieran que Dios quiere Que el hombre no repudie a su mujer por cualquier cosa En el libro de Marcos capítulo 8 y el versículo 11 dice Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él Pidiéndole señales del cielo para tentarle No era el propósito de hacer una pregunta para escuchar la voz de Dios Como lo que puede suceder hoy Muchas personas hacen preguntas solo por preguntar Porque no tienen la intención de seguir a Jesús y seguir su palabra Querían entramparlo ¿Es lícito repudiar a la mujer? No, no es lícito Pero eso ellos lo entendían pero no lo practicaban Como hoy no lo practicamos muchos seres humanos En el libro de Juan capítulo 8 se menciona que traen a Jesús una mujer Y es que la habían encontrado cometiendo un pecado, el adulterio Y le dicen a Jesús Moisés dice que hay que apedrearla ¿Qué dice usted? Otra trampa, otra pregunta Y en el libro de Juan capítulo 8 y el versículo 6 Jesús les dice Esto decían para tentarle Pero Jesús se inclinó al suelo y con su dedo comenzó a escribir ¿Se acuerdan? Y después les hace la pregunta El que esté libre de pecado lance la primera piedra ¿Cuántos la lanzaron? Nosotros los seres humanos culpamos a los demás ¿Es lícito repudiar al otro? No, porque es que yo también soy pecador Lo que es lícito es pedir a Dios poder, amor para perdonar Recordemos que siempre estamos hablando de este tema El perdón, el perdón de Dios Y ahora entonces Dice en el libro de Hebreos capítulo 13 y versículo 4 Honroso sea para todos el matrimonio y el lecho sin mansilla Pero a los adúlteros y formicarios Dice juzgar a Dios Lo que necesitamos es pedir a Dios gracia divina Para no disculparnos de nuestra responsabilidad No es lícito repudiar a la mujer por cualquier cosa Que Dios nos ayude hoy a aceptar su palabra Y aceptar que hay poder en Dios A través de su Santo Espíritu Para lo que Él hizo por mí Yo lo haga también por los demás Bendiciones del Señor Y feliz día con Cristo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!